...dale Gastón, así completamos información, adelante. Queremos saber cuál es el estado de estos tres delincuentes, tres de los cinco delincuentes que el último viernes habían asaltado una vivienda en el barrio Cerro Norte de esta ciudad y que fueron repelidos por un hombre, una catana, un caso que ha llamado mucho la atención, que ha acaparado también la atención pública. Doctor Armando Reynoso, encargado del área de traumatología del Hospital de Urgencias, ¿cómo se encuentran estos jóvenes? Buenos días. Bueno, los jóvenes han evolucionado favorablemente el día viernes, que fue el día de ingreso, fueron sometidos a tratamiento quirúrgico de las lesiones, eran lesiones abiertas, producidas por esta herramienta, esta arma. Ingresaron cerca, después del mediodía, a hacerse lo que nosotros consideramos que son las toalets, son limpieza de las heridas, eventualmente el cierre de alguna de ellas, como ha sido el caso de la herida de la cara, que en ese sector intervino la gente de cirugía plástica, donde le hicieron una reconstrucción en la cara, las lesiones que traumatología ha atendido son lesiones de una mano en ese mismo paciente, y los otros dos jóvenes tienen lesiones en los antebrazos, una de ellas producida también por la herida cortante, y una fractura en cúpula radial de una de ellas, donde posiblemente el impacto haya sido el causante de la fractura. Están en buenas condiciones, se cubrieron en el día de ayer, se ha respetado el protocolo que tenemos para asistencia de las fracturas expuestas y de las lesiones de este tipo, y hoy en nuestra revista de SARA, después de evaluar situaciones generales y estado general de los pacientes, hemos considerado que están de alta, y para seguir un tratamiento ambulatorio, y eventualmente planificar reconstrucciones, sobre todo en uno de los pacientes que tienen las lesiones de la mano, han sido más comprometidas. Sí, Gastón, te interrumpo, te interrumpo, disculpame Gastón, y le pido disculpas al doctor, ya nos estamos yendo.